Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña clase. Vamos a entrar en calor, les voy a enseñar un poquito de técnica y luego vamos a elevar. Así que empezamos. Recordamos la postura. Apoyo bien los pies. Apoyo bien los pies. Rodillas flexionadas. Hombros hacia atrás, pelvis hacia adelante. Voy a estirar. Respiro profundo. Exhalo. Respiro profundo. Exhalo. Abro brazos. Vamos a ir de costado. Hacia el otro costado. Flexiono rodillas, hombros hacia atrás nuevamente, hacia adelante. Flexiono más las rodillas, vamos a hacer círculos. Los pies están completamente apoyados. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Estiro. Estiro. Estiro, flexiono. Estiro, flexiono. Tiro. Otro. Tiro. Tiro. Nuevamente estiro. Abro brazos Vamos a hacer Hombros hacia adelante y atrás Vibración El movimiento Es De manera alternada Desde la espalda Se acelera un poquito Y aflojo Arriba y abajo Arriba y abajo Vamos a pasar a las rodillas Vamos a hacer Vibración Nunca la estiren Siempre con un poquito de flexión Mantengo Rodillas adelante y atrás Vibración Para ir al trasmuchador Mantengo la vibración Voy acelerando el movimiento Recuerden la postura Hombros hacia atrás Pelvis No saco la cola Pelvis Hacia adelante Vamos a hacer Twist La cadera Valle Haciendo un movimiento Adelante Con derecha e izquierda Ahora La cadera Hace un movimiento Chiquitito Otra inversión Cadera De cadera Cadera Va acelerando Uno y uno Uno y uno Vibración La rodilla Apoyo Una pierna Twist Otra pierna Twist Muy bien Vamos a pasar A media punta Vamos a elevar Y bajar Los pies Los talones Bien que van a subir Y bajar Subir Y bajar Fuerza abdominal Recuerden Subir y baja Subo Subo y bajo Me quedo arriba Ahora vamos a llevar el peso adelante y atrás Adelante y atrás Adelante y atrás Adelante y atrás Cambio con la otra pierna Lo mismo Adelante y atrás Y abajo Bien Vamos a empezar con un paso que es de los básicos que es 8 El 8 es un infinito que vamos a marcar con la cadera Vamos a flexionar las rodillas Sigue la línea de los pies de la cadera Y vamos a desplazar la cadera hacia adelante y luego hacia atrás Adelante y atrás Me imagino que voy marcando un infinito o un 8 Con una cadera y con la otra Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el 8 hacia adelante Vamos a empezar con el movimiento hacia atrás Y es un movimiento opuesto al 8 hacia atrás Es de cierre Ven, van hacia adelante Hacia el centro Con una cadera y con la otra Cuando hacemos el 8 Lo que es importante es que el torso no acompañe el movimiento En lo posible se quede en eje Y lo más quieto posible Lo más fraccionado el cuerpo en el movimiento Entonces, la cadera se mueve y el torso se mueve lo mínimo Entonces, hacia atrás Hacia adelante Bien, aprovecho para ver la colocación del brazo Cuando nosotros trabajamos, ven, en este paso con brazos abiertos No tenemos que elevar los hombros Sino que tienen que estar flojos Hacia abajo Y el brazo está, no hiper extendido, pero extendido Ven, ocupando un espacio Y tienen que sentir el brazo con la colocación en el espacio No tienen que sentir que el brazo está ni caído Ni hiperextendido Ni hiperextendido Está colocado ¿Sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos en esta posición Ven que el torso queda fijo también con la ayuda de los brazos Hacia adelante Muy bien Vamos a seguir con este movimiento de rotación Ahora vamos a pasar del ocho a la rotación Solamente de una cadera Vamos a llevar una pierna apoyada atrás en planta Y la otra puede estar en punta o media punta Punta o media punta Como no tengo el peso adelante No tengo todo el peso en la pierna de atrás Que está en planta Con flexión Lo que va a hacer es que la pierna de adelante No sufra el pie con el peso Entonces Vamos a contraer Y vamos a hacer un círculo Desde atrás hacia adelante Ven, es un círculo hacia dentro Cerrado Contraer Contraer Y ahora vamos hacia atrás Es un círculo abierto Hacia atrás Abierto Hacia atrás Manos en la cadera Y la otra se pueden agarrar Y la otra se pueden agarrar como el pelo Es un ángulo que están formando Cadera Cabeza Hacia adentro Cerrado Hacia atrás Abierto Vamos con la otra pierna Apoyo bien Bien el pie Bien, desde esta posición sería ahí Abro Como en una leona Contraer Y contraigo Entonces Yo lo pongo más en diagonal Para que vean La posición del pie Que es bien flexionada Apoyo bien La planta Contraigo Y voy a hacer Hacia adentro Y hacia afuera Eso es Muy bien Vamos a ver Un paso de brazos Y rotación de manos Así podemos aplicar A lo que vimos antes Entonces La rotación Es círculos Solo de manos Piensen En un círculo En una rotación Pueden Pueden hacerlo Hacia adentro O hacia afuera Hacia adentro O hacia afuera Vamos a ver Ondulación Ahora Lo que vamos a trabajar Es El brazo Como una ola Vamos a Empezar Desde abajo Subo Y bajo Ven que Subo el hombro Subo el codo Sube la muñeca Baja el hombro Baja el codo Baja la muñeca 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Esto es Como muy breve Para entenderlo 1 2 3 1 2 3 Con el movimiento Continuo No se nota Fraccionado Aunque a veces No podemos trabajar Fraccionado Para crear algún Efecto En alguna Corografía O algo que No nos vaya Entonces Bajo Subo Bajo Subo Bajo Subo Bajo Subo Cuando queremos Combinar En la sensación De fluidez Lo que vamos a Combinar Es la posición Cuando baja Un brazo El otro Va subiendo Entonces Subo Voy bajando Un brazo Y el otro Va subiendo Sube Baja Y el otro Va subiendo Baja Y el otro Va subiendo Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Bien Ahora Si nosotros Lo queremos hacer Todavía más reducido El movimiento Nos vamos a Concentrar Como en un Ángulo De aproximadamente 45 grados Esto quiere decir Que vamos a Mantenar La postura En el inicio Que les marqué Y vamos a Hacer este Movimiento De Bajada Y subida En simultáneo Solo Más acotado Entonces Subo Bajo Y ya Subo Bajo Y ya Subo Bajo Y ya Subo Muy bien Ahora Cuando Combinamos Por ejemplo Este Movimiento De Brazos Con La Cadera En Ocho Vamos a Tener En Simultáneo Dos Planos Un Plano Que va A Ser El Movimiento De Ocho Y Otro Plano Que va A Ser La Ondulación Que Pueden Estar Combinados Y Que De De Estar Cuando Yo Hago El Movimiento Hacia Atrás De Cadera Combina Con Un Brazo Cuando Va Hacia Atrás Ya El Otro Brazo Sube Muy bien Entonces Vamos Vamos a Repasar Todos Estos Pasos Que Vimos Primero Y Vamos A ver Si Podemos Combinarlo Con Lo Que Es La 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 los manos, ocho, hacia adelante, rotas en la cadena, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, ocho, con un brazo en las brazos. Ocho, con rotación de manos. Rotación. 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 Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer para terminar esta mini clase que estamos haciendo es vamos a elongar un poquito. Entonces, vamos a separar las piernas, apoyo los pies, contraigo los abdominales, flexiono y vamos a externo. Cambio para el otro lado. Vamos a estirar hacia adelante. Si pueden flexionar las rodillas, apoyo manos. Subo. Estiro un brazo hacia adelante. El otro brazo. Cabeza un costadito. Al otro. Al otro lateral. Exhala. Meto al pecho. Subo. Respiro profundo. Exhala. Otra vez. Respiro profundo. Exhala. Exhala. Otra vez. Respiro profundo. Exhala. Bajo. Subo. Subo. Y nos vamos a poner en posición de cúpula para terminar esta mini clase. Muchas gracias. Nos vemos.